¡Suscríbete al canal! 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 mucho, y este juego no ha sido la excepción, apenas he visto nada, o sea, me imagino de que va, porque bueno, en contexto ya te puedes imaginar muchas cosas, ¿no? de que va el tema, pero he visto muy poco uno de los anuncios primerizos que salieron hace mucho tiempo, y ya no he visto nada más, ¿eh? aparte tenían mala calidad, se veían mal no estaban en castellano no tenían ni subtítulos, creo y eran de, bueno, pues, early ¿no? de early development muy temprano pero bueno, el doblaje está muy bien, el tío este, el Deacon me bueno, me recuerda al Ben Affleck, algunas películas lo ha doblado el mismo actor está bastante guapo, y muy colorido, está muy muy colorido, y está súper guapo, o sea, a la altura de los grandes de Sony ¿vale? de momento como podría ser, bueno, pues The Last of Us o Uncharted, igual un poco más toscos pero la sensación que me da es que es de ese estilo y bueno, graficotes, ¿eh? o sea graficotes guapos guapos vale, aquí, a ver si podemos ya pilotar la modo aquí nosotros vale, sí, R2, aceleramos leí 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 que hostia, la X con la altura vamos a tratarlo, a ver hostia, pues sí se nota leí que bueno, la moto se puede ir mejorando se puede ir a hacer pues que vaya más bueno, se puede mejorar el motor y tal, ¿no? y leí que cuando la moto está mejorada del todo y se va a máxima velocidad que el juego petardea bastante bueno yo creo que me compensa porque, o sea lo veo muy, muy chulo y he visto algún animal por ahí o sea que tal vez a lo mejor pueda haber algún toque de caza casi seguro hostia tenía que abrirlo por arriba mira, ahí hay otro animal para haber pegado un bote o sea yo es que tengo unas ganas de que salga una Play 5 para poder jugar a 60 frames a maravillas como esta que lamentablemente son exclusivas y no las podemos jugar pues por ejemplo en un PC a 1080 a 60 frames que yo con eso ya firmaba por ejemplo Red Dead Redemption 2 a ver si al final bueno, más pronto que tarde sale en PC y lo podemos disfrutar a 60 frames pero bueno yo fantaseo con la idea de una Playstation 5 para el año que viene navidades que podamos jugar a 1080 por lo menos aunque sea perdón a 60 frames aunque sea a 1080 pero hostia 60 frames si fueran 2K a 60 ya brutal porque 4K a 60 lo veo no lo veo no lo veo pero bueno yo personalmente de 2K a 4K no noto que la diferencia donde yo juego venga aquí hay otra pantalla de carga vamos a ver si dura mucho o no vale esta no ha duplado demasiado la aceptamos o sea tiene graficotes está super guapo muy definido tenemos que tener en cuenta que a la hora de subir vídeos a Youtube el renderizado pierde degrada a Youtube porque bueno yo lo he comprobado en mis propios vídeos y también al cotejar vídeos de este juego y jugándolo yo ahora o sea se ve mejor siempre que lo juguemos por mucho bitrate que yo le meta a la hora de heridar el vídeo siempre va a perder porque Youtube es la norma que tiene de hecho hay una tabla que te dice el rango de bits a los que se va a mover el vídeo depende de la resolución y los frames a los que esté jugado entonces es una maravilla ni más ni menos otra cosa es que pueda llegar a ser aburrido como dicen los medios pero gráficamente a la altura de los grandes exclusivos de Sony sin duda venga pues ya empezamos a mover el muñeco que es lo que queremos ver también podemos agachar podemos buscar pistas podemos saltar bueno podemos saltar y nos podemos cobijar detrás o sea que bueno ya sabemos que va a haber tiros pero vamos a poder pillar cobertura bien también de forma automática no tosca como Red Dead por ejemplo rastreo de pistas vale con el DualShock si estamos cerca de algo interesante empezará a vibrar el mando de acuerdo entendido ahí está vale ahí me está temblando el mando ya en la lupa eso es aquí hemos encontrado una pista ahora hay que dejarlo apretado es por aquí dad los parches de la saqueta y todo se lee bastante bien está muy muy chulo lástima 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 esos 30 frames pero bueno yo me acostumbro rápido con juegos así tan guapos se me pasa pronto la tontería de los 60 frames a ver tontería entre comillas que para mí es muy importante el tema de los 60 frames pero para nada es crucial si no se puede no se puede mientras el juego merece la pena y bueno mi Nintendo Switch digo mi Nintendo Switch es que hoy ha sido día de Nintendo Switch con la realidad virtual también ha habido doblete hoy mi Playstation 4 Slim no está haciendo demasiado ruido estoy seguro de que está muy caliente porque a pesar de que la tengo con unas alzas para que corra el aire por abajo la tengo más o menos encajonada en un modo y ca... hostia que cabrón vale te has quedado sin balas tío ya te vale ya te vale muy bien o sea Play Slim muy bien vale ahora ya tenemos ya vemos todo la pantalla el mapa la barra de vida 73 la barra azul que es la energía vemos ahí unos prismáticos linterna vendas y piezas mecánicas imagino que son los engranajes esos muy guapo o sea me lo voy a pasar bien oh vale vale por aquí no es y para saltar con qué botón ah mira si había rastros de sangre ahí en la en la barandilla a ver que me aclare yo con el botón ah vale hostia mira los que hay allá abajo ya ves está petado está plagado plagado ah mira se ha abierto temática que me quería asomar registrado y pegarles un tiro a ver ah no sé de sangrarse es una forma jodida de morir es lento hijos de son son anarquí hijos de no anarquía total no la encontramos cobronazo iba a malgastar una vara no en ella esperad por el carro un momento dónde está el alijo león si nos lo cuentas a diferencia de ti te prometo que será rápido está el doblaje o sea es yo creo que es un 20% del resultado final del juego de la invención que nos da y que esté bueno pues en el idioma propio el tema de los subtítulos que tenga ese recuadro igual no mola demasiado porque empaña o ensucia mucho la pantalla pero bueno igual los quito mientras vaya jugando ya veremos depende de lo atento que esté no no lo hará para no gastar la bala lo mismo que a su compañera le hizo este pues lo haremos nosotros te vas a morir pesañado o peor comido por los zombies mira mira que foto eso era una foto guapa a ver si tiene modo foto vamos a ver seguro que si fijo hostia pues si lo ha pelado lo ha pelado no contaba con ello no contaba con ello hostia está muy bien hecho todo eh los gestos a veces pega trompicones vale ya tenemos una versión nueva volver a las modos nos lo puliremos rápido vale tenemos ahí el aviso vamos a ver que tal tenemos el tema de 733 días pasados days gone pasado dos años como ponía vale pues en modo foto si si tenemos el modo foto bastante bueno bastante útil porque seguro que vamos a encontrar escenas muy muy guapas en el juego bueno volvemos a la moto a ver quiero buscar por aquí a ver si encuentro algo para encuentra material para elaborar un vendaje hostia es que es el Ben Affleck total eh yo no estoy al tanto del nombre del actor de doblaje pero es el del el que dobla a Ben Affleck en español de hecho hace poco vi un par de pelis en las que sale y si si es el vale tenemos que encontrar pues una venda imagino y alcohol para hacer una un vendaje y curarnos esa vida mira ahí tenemos un trapo a falta de una venda una servilleta ¿no? que es ah un trapo si hemos encontrado un trapo y vale ahí tenemos pues algo oxigenado o lo que sea ¿no? esto esterilizador vale pues vamos a ver si conseguimos hacernos una una venda a ver que me aclare ah vale vale es que hay que dejar apretado un botón o otro vale vale perfecto para curante dentro de la rueda de supervivencia selecciona la venda y mantén pulsado R2 vale vale es super super cómodo super sencillo de utilizar está bien montado el tema bueno no hay nada que enseñarles esta gente pulsa L3 para correr consume resistencia ahí vemos la barra de color azul que es la resistencia tenemos la linterna encendida creo que esta noche salíamos de caza a pillar recompensas para ataque bueno no se sigue diluviendo no tío necesitamos los créditos hay que aprovisionarse sí vale se ve espectacular espectacular hostias tengo que ponerme en forma hostia nos han jodido la moto ah no era la del tío al que perseguíamos vale vale digo nos han fastidiado otro punto de carga a ver si no es muy largo voy a ver si podemos aprovechar parece que ha sido corto también vaya motaca que lleva parece bueno me recuerda la de la serie de walking there la pedazo de moto que llevaba la edición coleccionista tenía una figura pero me parecía un poquillo fea feucha y caro al precio de la edición carete y la ya digo la figura muy pequeña y un poco fea cambio de planes ya íbamos a cazar esta noche hostia ahí en medio de la carretera tapándola con las cumbres pues esa moto llama la atención si pasa alguno por ahí algún forajido de estos se la lleva pero fijo mira en tiempo de carga esta vez un parpadeo bueno está esta vez no conducimos nosotros podemos jugar un poco con la cámara por lo que veo mira que guapo esto una amortiguación como se mueve de la rueda delantera está guapo en momentos así me sabe un poco mal no tener la pro para disfrutarlo a tope por poca que sea la diferencia porque no es mucha lo podéis ver en cualquier vídeo de comparativa el de contra network por ejemplo que tienen buena fama y además podemos ver los frames y hostia de todas maneras a mí yo esto vamos lo voy a disfrutar pero bien escucha a ver esa moto es de la calle de donde vivo yo pero bueno es como si hubiera pasado por una carretera de estas del juego vaya de la empujar a vehículos vale un hammer de estos del ejército esto es una trampa fijo ya tengo la linterna encendida no sé no sé si gasta pila oh mira lo ves una trampa tenía toda la pinta tenía toda la pinta cuadrado 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 vale 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 pulsa R2 para realizar un ataque cuerpo a cuerpo entendido que bestia ¿no? L en dirección al enemigo y pulsa R2 vale entendido para cambiar de objetivo lo mismo si lo mismo vale ah para rodar para rodar vale 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 para esquivar con R2 y para atacar con R1 que bestia ¿no? que animalada que animalada bueno claro es que o nosotros o ellos ya casi estamos ya han empezado ellos no es que lo justifique sí que lo justifica claro que sí mira lo mira lo que chulo después de matar a dos tíos como ni nada insensibilizados totalmente bueno sigamos nuestro camino no tienen nada que se les pueda quitar parece que no no puedo conducir lástima imagino que aquí las mutuos son como las novias ¿no? que no no las puede llevar otro o como las guitarras también hay algunas personas que la guitarra no en mi guitarra solo la acabo yo nos acercamos al viejo puesto de enero ya casi estamos hasta aquí mola porque podéis ir a donde quieras prácticamente a ver si le podemos echar un vistazo al mapa dentro de bueno cuando nos deje bueno imagino que nos irán informando yo he intentado acceder pero no he podido no salía nada imagino que va a ser el juego quien nos lo enseñe por primera vez ¿no? a medida que vamos avanzando como suele pasar en muchos juegos que vas avanzando y la primera media hora te explica pues el funcionamiento mientras lo aceleras pulsa para hacer un derrape es horrible morir así 50% persiguiendo aquí vale estamos a mitad de esta misión bueno ya empieza creo que empieza lo bueno creo que empieza lo bueno o sea mira podemos forzar cerraduras también ahí pillamos mira en este caso un trapo parece sí un trapo ya está guapo guapo muy la ambientación buenísima lástima que el tema zombies esté tan 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 explotado este juego en ese sentido llega muy 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 tarde para explotar la temática pero bueno tiene otras virtudes los zombies seguros que van a ser que van a ser que guapo el efecto túnel en el túnel precisamente seguro que los zombies son de otra calaña no son bueno bueno claro es que están todos inventados los zombies lentos los zombies rápidos los zombies muy muy violentos los que no se enteran de nada o sea está muy guapo esto jugándolo con auriculares y un buen volumen mira ahí tenemos un par de cosillas mira pues para hacer otra venda vamos a hacer trapo y esterilizador bastante guapo la verdad bueno vamos a ver si avanzamos un poco huele a muerto tiene que oler un nido hostia vamos a aprender a hacer cócteles molotov eso debe ser una guarida o un nido como se llaman en otros juegos el Dying Light por ejemplo hostia y para que los despertamos y los mejores pasos desapercibidos pero bueno si son pocos vamos a darles caña L2 para apuntar y R2 para disparar y el ruido no ha alertado a nadie más en el túnel creo que está muerto aquí hay mucha ira contenida ese movimiento de ojos como que estoy haciendo se me ha ido la olla está muy bien expresado vale con cuadrados recargamos que guapo la imagen está recortado con el fuego vale poco a poco iremos recordando pues lo que no hemos visto hemos visto la secuencia inicial que se hostia vale la luz es molesta la luz de la linterna hace que que vayan un poco más lentos de momento de diseños de zombies solo dos diferentes iguales camiseta verde pantalón tejado y el otro sin camiseta y esto se puede parar porque es un jaleo esto es un jaleo ostia pillamos piezas para reparar pues lo que sea o para fabricar cosas chatarra ah vale chatarra o para vender ostia pues está está bien está bien me parece a mi que el tema del combate es un poco un poco tosco un poquillo pero un poco tosco no para ser 30 frames para ser 30 frames es precisamente por eso por ser 30 frames esta me la munición de puta madre de bala de escopeta y de pistola vale ostia tenemos prismáticos y podemos marcar los enemigos también ya tenemos que quitar el coche de en medio ese bueno no tenemos más remedio que ir por aquí esto está lleno de sangre sangre fresca que va a esa puerta ostia que cabrón el zombie el zombie de la camisa verde y los tejanos claro esto con la cantidad de zombies que hay pero bueno ostia podría haber puesto algún modelillo más no que pero bueno yo que sé igual eran de de la misma banda y van vestidos igual vale aquí tenemos unos sacos de dormir estaban aquí pertrechados ve tu delante por el túnel unas tiritas y algo más vale si hacemos la vista esta de águila o la vista esta de de buscar cosas con un triángulo nos sale marcado pues los botines los posibles botines vale buscamos el coche claro el otro está montado en la moto por si hay que salir por patas hostia habrá eh aquí hay un montón y ese ese no viene ese se queda ahí se ha quedado ahí bailando bailoteando o se ha quedado bogeado o no viene no viene ahora si nos hemos acercado un poco y viene pero bueno la cirugía artificial un poco lejos estaba un poco lejos vale vamos pillando orejas como vale 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 que no le revientan la cabeza era para ver si se veía desmembramiento o como le reventaba el taco pero no como mucho se le cae una mano o algo así pero no hay desmembramiento una pena eh pero bueno es mucho trabajo yo lo entiendo pero bueno por pedir que no quede eso desde luego bueno pues tenemos otro nido vamos a prenderle fuego también y a pillar más orejas que son bueno son trofeos que imagino que podremos ey este se ha acercado demasiado podremos cambiar o vender o trapichear con ellos oreja de zángano bueno creo que ya está ya nos podemos ir ya hemos cumplido he pensado en lo que has dicho lo de ir al norte es que necesitas salir de aquí despejar de la cabeza por la mañana entregamos las recompensas y tiramos para allá se ve de se ve de puta madre la verdad está súper bien la mochila esa ahí ah mira tiene la mano por debajo de la mochila bueno ha sido corto también esta carga yo estaba ya alarmado después de haber leído pero bueno mira veis zombie con camiseta verde o camisa verde pantalón de jano aquí esto es un este es el sin camiseta bueno con pantalón verde el mismo el mismo modelo vale dos modelos de zombies o tres mira este parece que la camisa blanca y de cuadro ya vemos algo más y vemos ahí en el tejado hostia niños zombie esto niños zombie y bestezuelas bueno recordemos que estamos yendo a la gasolinera esta o al taller este para pillar un depósito de gasolina que se nos ha petado en la moto está de puta madre como he dicho esta noche no mongres esa barboneada es 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 muy esto es muy RDR2 o sea mucho vale pues venga esta zona infestada vale y aquí el propio juego nos enseña pues eso como acceder al mapa al árbol de habilidades con en el botón táctil o sea muy suave pasando el dedo lo vemos el inventario y las misiones vale o sea está muy bien este sistema también vale el mapa misiones disponibles vale ahí teníamos el porcentaje de lo que podemos hacer vale ahí vemos 4% de lo si 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 esto bueno bastante bastante completo bueno no podía ser de otra manera es mi hermano progreso artículos trofeos y vamos a estar en vista al mapa bueno primero veamos inventario escopeta pistola pertrechos equipos suministros está bastante bastante completo hay un montón de historias materiales también un montón de materiales para ir recopilando airbag despertador caja de clavos vallas y elaboración lo que aprendemos para fabricar de momento solo la venda y el cóctel molotov encuentra el garaje de crazy willies vale apretando al triángulo dos veces cambiamos de arma larga o corta en este caso las dos que tenemos equipadas potos renacuajos hostia renacuajos se piran se asustan porque son niños o porque son muy listos o porque no vienen a atacar cuando han escuchado el ruido es claro son unos zombies distintos estos son niños igual son más asustadizos o son más conscientes hostia mira un tablón de madera igual son más conscientes de su no sé vulnerabilidad porque si fueran unos zombies locos vendrían como los grandes como los adultos ahí a saco con la mandíbula desengajada vale esto es lo que quería ver yo hostia mira esto no lo sabía yo quería ver un ataque por sorpresa pero en los arbustos podemos permanecer ocultos y eso es con triángulo un ataque por sorpresa hostia pensaba que era un tiro y es la tormenta venga se están comiendo vamos hasta los huesos de los otros zánganos ahí vemos como gasolina gasofa puede saltar podemos escalar o no a ver que me hago un lío con los botones eso eh ah pues si 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 ya encima podemos hacerlo con un arma en la mano vale no nos hacemos daño al caer por lo menos desde esa altura y esto es un vicio esto es un vicio porque ole y balas munición se ha quedado ahí que no ah vale que no estaba apretando el botón que tocaba bueno ahí en el mapa abajo a la derecha vemos la flecha amarilla y vemos ese altavoz es que estamos haciendo ruido estamos alertando veis ahora no no estamos haciendo ruido ninguno no estamos llamando la atención y el ojo no está iluminado es que no nos está viendo nadie tampoco ningún enemigo son los dos avisos que tenemos ruido y visión que nos oyen y que nos ven o no bastante bastante guapo eh la verdad y aquí tenemos pues un montón de cosas para saquear había leído que antes de el parche de actualización había casas vacías de muebles o con muebles flotantes pero bueno mientras cumplan para el día uno lo demás es bueno gajes del oficio no aquí este nos ha visto y se le ha caído un brazo del pepinazo que se ha llevado por aquí oigo vale nos persigue nuestro amigo de los pantalones verdes bueno de momento es normal que no haya mucho es de agradecer también hasta que no tengamos no que sea una metralleta guapa que dispare mucho averigo como entrar al garaje oigo gemido por todo el lado símbolos están marcando territorio lo sé ah vale he cambiado el tablón el bate por el tablón y tenemos una comparativa daño y vida útil bueno el tablón está más gastado por aquí no por aquí no salimos del cercado pues solo me queda probar a entrar por el techo porque he estado dando un par de vueltas por ahí o bien petar un barrilete de esto y que se caiga a un muro o entrar por el techo porque es la pared esta de color azul es este edificio así que vamos a intentar a ver si podemos escalar por aquí oigo voces oigo niños ratos malo eso pensaba eso pensaba venalo 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 vestidos igual y son clavados wow me voy para abajo vale cruceta izquierda mantener para curar con la venda ya tengo la linterna encendida de momento nada que objetar salvo el bueno pues eso igual es mucho pedir que haya tan tan poca variedad de de ropa de enemigo pero bueno igual es mucho pedir pero por lo demás el juego la verdad es que una pasada vamos a encender la luz aquí no hace falta a ver si a ver si bueno si les hace daño la luz ya lo hemos comprobado pero a ver si se notaba mucha diferencia entre encendido y apagado veis desde aquí se nota más la luz sin la linterna por ejemplo vale con la vista de águila esta o de superviviente de superviviente mira pues ahí hay una moto tiene que estar ahí casi seguro o en la mesa la mesa hay otra cosa pues ya está ya lo tenemos bomba de gasolina para la saca lo han emboscado que como salgo yo ahora tengo que salir de aquí y ir para allí rápido ¿qué? ¿puedo ser? ¿puedo ser? ¿puedo ser? ¿puedo ser? parecía que era una nota o algo pero bueno a ver si salgo y para allá rápidamente ¿tengo que salir por el techo o por dónde? pues me parece que la salida va a ser la puerta principal que no podía abrir desde fuera pero desde dentro sí porque por el techo eso es por el techo no podía salir venga vamos para allí rápidamente a ver qué es lo que está pasando a nuestro a nuestro amigo qué le está pasando a nuestro cuñado a nuestro hermano ¿puedo ser? ¿dónde estás? hostia puta hostia los polovados de la vida la secta estos son los rip vale vale fest in peace aquí es cat in package o sea con lo fuerte que está el pavo o sea están soñados vivos están ahí cicatrizados me acuerdo que hubo una moda de hacerse tiras de esas con cáscaras de pipa cuando yo era pequeño vaya de la en fin hasta a mí con un soplete cuando el brazo hostia que bien hecho el sufrimiento hostia pues yo no sé ven de estudios voy a tener que mirar qué más cosas han hecho porque no estoy al tanto de qué más juegos han hecho cambio de hombro ¿vale? para cambiar la cámara de hombro cuando estemos pues eso en fases de tiroteo como esta con el círculo hostia pues no está mal no está nada mal un poco tosco un poquillo tosco pero hostia comparándolo con el RDR2 por ejemplo ya ves tú que les costaba ponerle la guinla a ese pastel que es RDR2 con un gunplay un poquito mejor un poquito como este porque tampoco es gran cosa hostia está genial ya ves el brazo ese ahora hay que cortarlo casi hostia mira la verdad que viene por ahí yo quiero verla quiero verla ahora pero nos vamos por patas porque no tenemos nada que hacer ni físicamente y no tenemos equipo no tenemos armas no tenemos armamento y suerte que tenemos moto para irnos por patas suerte de eso bueno de momento lo voy a ir dejando por aquí me mola bastante me ha llevado una alegría con el juego no quiere decir que con el tiempo no aburra eso ya lo veré mientras vaya jugando pero bueno por lo que leo parece que sí parece ser que sí que es aburrido pero bueno Days Gone Play 4 Slim de coña de puta madre super guapo la verdad que yo me he quedado tranquilo que es lo que quería quedarme tranquilo así que como nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido de ayuda para discernir algo alguna duda que pudierais tener y os espero en el próximo vídeo hasta luego chau